...valario, sino también en todas sus condiciones de empleo. Nosotros veníamos diciendo que la Constitución Nacional dice que a igual tarea debe existir igual remuneración. Ahora resulta que alguien que trabaja en la administración de la municipalidad cobra tres veces menos que lo que trabaja en la administración de un organismo provincial, como puede ser el hospital, y hasta cinco veces menos del que trabaja en la administración de un organismo nacional. Un chofer que maneje una máquina, un camión en la municipalidad, cobra tres veces menos que aquel que lo hace en la provincia. Entonces, es largo todavía el camino que tenemos que recorrer para recuperar los derechos que tenemos los trabajadores municipales. Para que ustedes vean cuál es la justicia del reclamo que están llevando adelante, nosotros tenemos representación en 23 municipalidades de la provincia hasta ahora. Bolsón paga los salarios más bajos a sus trabajadores. Tiene una gran deuda esta gestión y las que estuvieron de la recuperación salarial que tenemos. Pero aparte, nosotros decimos que no solo es lo que cobramos de bolsillo, sino que un gran porcentaje, más de la mitad de ese recibo de haberes que me mostraba Sandra ayer, está compuesto por sumas no remunerativas. Estamos cobrando más de la mitad de nuestro salario totalmente en negro. Esto no solo nos perjudica a nosotros para ir construyendo nuestro futuro a ver previsional. Perjudica a toda la comunidad. Eso tenemos que hacer que entender. Porque hoy la municipalidad del Bolsón, al pagarnos el salario en negro, no está aportando, por ejemplo, a la obra social provincial Alipros por un salario real. Está aportando menos de la mitad de lo que debiera. Por eso es que es el propio gobierno el que está desfinanciando a nuestra obra social y muchas veces tenemos cortes de servicios, cortes de prestaciones. Tampoco al tener el salario en negro, el gobierno está aportando lo que debe al ANSES. Ese es el dinero que solidariamente debería servir para aumentarle a los jubilados o para que vuelva a ser invertido en obra pública en nuestra ciudad. Así que tenemos que hacer entender que que nos paguen en negro no solo nos perjudica a los trabajadores, también perjudica a cada vecina y a cada vecino del Bolsón. Y lo segundo es entender que nosotros nos debemos a las vecinas y a los vecinos. que el intendente no es nuestro patrón, que los que pagan tasas, impuestos y contribuciones todos los meses son los que sostienen nuestros sueldos. Para pagar los sueldos de los empleados públicos, la plata no sale de otro lado que no sea impuestos. Por lo tanto, nosotros nos debemos a las vecinas. Lógicamente que el intendente es un representante, pero nosotros no creemos que las vecinas y los vecinos del Bolsón quieran que sus trabajadores municipales cobren 4.000 pesos. ¿Cómo se hace para vivir con 4.000 o 4.500 pesos? En una región de la provincia en donde el costo de vida es mucho mayor que en el resto. O alguien que cobra 4.500 pesos acá es más pobre que alguien que cobre 4.500 pesos en el valle, porque acá el costo de vida es mayor. A veces pareciera que nos quieren pobres a los trabajadores, pero nos quieren pobres para poder explotarnos. Nosotros decimos que venimos a acompañar el reclamo, que venimos a respaldarnos, que si esta noticia extraoficial que tenemos, porque no hemos sido notificados oficialmente acerca de que el intendente por una resolución nos habría otorgado durante la jornada de ayer un aumento que apenas va a significar en promedio 400 pesos. Si esto es cierto, nosotros lo vamos a ir a rechazar a la Secretaría de Trabajo, porque se están violando el derecho paritario que tenemos de discutir nuestros propios salarios los trabajadores. Tenemos mucho por recuperar, no tenemos una carrera administrativa, no sabemos cómo son los ascensos, no tenemos un organigrama de funciones. Evidentemente se ha venido deteriorando con el tiempo nuestras condiciones de empleo en la municipalidad. Bueno, llegó el momento, no lograremos todo lo que queremos, pero sí queremos empezar a discutir seriamente, porque los que están hoy se van. Están cuatro años, ocho, pero ellos se van. Resulta que los que quedamos somos nosotros. Entonces llegó el momento de comenzar a seguir organizándonos y a discutir. Esta asamblea es muy importante. Esta asamblea tiene que durar, porque le tenemos que mostrar que si nos quieren otorgar un aumento de manera unilateral, los trabajadores no la vamos a aceptar. Esta es una pésima decisión política del Intendente, que no contribuye a frenar el conflicto, que por el contrario lo va a profundizar. Los trabajadores vamos a seguir reclamando hasta tener un aumento salarial que sea considerado por la asamblea, que satisface las necesidades que tenemos. No vamos a aceptar.